1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la mañana Abro la ventana, empieza la semana con ganas Una caravana de gente buscando lana La calle, diferentes olores, otros sabores Raza de todos colores, con distintos humores Cada quien tiene su clave, su ritmo, su estilo y su son El sazón del asfalto, su alma y su corazón El calor humano, el sonido de la ciudad Conviviendo entre la sociedad, cada quien con su realidad Edificios, construcciones, veredas y callejones Caros, autobuses, motos y el tráfico como se pone de picante De arriba caliente, vamos echando pa'lante Pero mirando a los lados y bienveniente Sonda la calle, no es lo mismo ni es igual por lo tuyo Yo en lo mío se trata de respetar De la calle, muerto el lío y ya se entierra Es mejor vivir en paz que vivir solo en la guerra De la calle, no es lo mismo ni es igual por lo tuyo Yo en lo mío se trata de tolerar De la calle, son de la calle De la calle, ajá, de la calle que vengo yo De la calle, ajá, de la calle que sale todo ¡Sale todo! ¡Luzas camaradas! FM Salud La primera radio del país dedicada 100% a la salud FM Salud 91.1 MHz Transmitiendo Bienestar Transmitiendo Bienestar La chica Peinado ¡Sabe muy guapetón! ¡Ja, ja, ja! El 22, mira ¿Porque el 22? Por loco ¿Loco? Esta re loco este ¿Qué tal vos이? Nada 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 Es una camisa La camisa ¿Una camisa alguna? ¿Una camisa alguna? A ver, ¿cuál te gusta? Esta linda esta ¿Esa? ¿Para esta noche, eh? Para esta noche ¿Y el chamullo cómo es? ¿Cómo es el chamullo? Ayer partió una calanja, ayer partió un limón para lanzarte mi corazón. ¿Cómo es el chamuyo? ¿Cómo le chamuyas así a las nenas? No hace falta el chamuyo. ¿No hace falta? ¿Le mostras tus paroles o qué? Algo así, el corte. ¿Esos son tuyos o son lentes? No, son lentes. Los truchos tienen que ir afuera. Lentes, mirá. Yo no veo bien acá. Ojalá se admira. Miro acá la pantalla y no te veo. ¿La moto, mirá? ¿Puro casco nomás o qué unidad tenemos? ¿Qué unidad tenemos? ¡Ay! ¡Una maña! Vaya, mirá. El peseto me abroté. ¿Mirá? Pero todo con vaho, ¿no? No sé. ¿Vos te gustan los vaho o qué? ¡Sí, pues! ¿Llamala a aquel? Si no quiere venir, fílmela. ¿Levanta algo este con la moto o no? Sí, por... ¿Qué levanta? ¿Pulvadera? ¡Pulto! ¡Pulto! ¿Qué me está pasando? Estrolo, ¿verdad? Viste, tenía razón. Sí, amigo. Este amigo es de Argentina. ¿Vos es de Argentina? Sí. ¡Babaito ese! ¿Y? ¿Cómo salimos? Salimos bien presentable. ¡Ah! ¿Salimos bien o no? Sí. ¿Mirás la partida o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál fue el último que miraste? El de... El de... El de Boca yo miré. ¿El de cuál? El de Boca yo miré. Ah, ¿de Boca no? ¿Pero sos de Boca? No, yo soy de River. ¡Naaa! ¡Pero mi gente! ¿Qué va me está haciendo? Ah, ¿vos sos de River? Sí. ¿Entonces lo de Boca no mirá? No. ¿De Argentina? Yo mi gente yo miré de River y de Argentina. ¿De River y de Argentina? ¡Oh! ¿Y qué otra cosa te gusta mirar? Eh... ¡Ah, sí! Y sí, el lobo del aire. ¡Ah, el lobo del aire! ¿Qué te gusta? ¿Pero es que yo miraba de Canadá chicos? ¿Cuando eran chicos, el lobo del aire? Sí. ¿Cómo era el lobo del aire? Era así, negro era. ¿Negro? Era un lobo negro, hacía todo... ¿O no? Sí, sí. No estaba adentro de la cueva. Ah, adentro de la cueva. Sí. ¿Pero ellos se convertían en lobizón o qué? ¿O no? No. ¿Cómo es? Llegar en un jeep. ¿En un jeep? Sí, llegaba en la cueva. ¿En la cueva en un jeep? ¿No tenía helicóptero, camiones? No, un jeep nomás se transportaba en ellos. Ah, un jeep. ¿Ese te gustaba? Sí. Y después estaba el auto fantástico que le gustaba a mi hermano. El auto fantástico. Oh. Ah, ¿a tu hermano le gustaba el auto fantástico? No, no, solo uno nuevo. Michael Knight. Michael Knight. Un joven solitario en una cruzada por defender la causa de los inocentes, los desamparados y los débiles en un mundo de criminales que operan por encima de la ley. Sí, 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 sí. Tiene una pinta de pelotudo, chabón. Ah, 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 ah. ¿El auto fantástico cuando prendía la lechecita adelante? Sí, ese que debe de traer a mi hermano. Oye, está del loco. ¿Este es tu hermano? Sí, Facundo se llama. Facundo, terrible peliculero. Él quiere que vuelva a traer la, ¿cómo es? La película del auto fantástico. ¿El auto fantástico? No, acá, acá, chau. ¿Y la gatita de porcel no le gustaba, no? Sí, sí. ¿También? O sea, murió de la porcel ahora. Sí, y quedó la película, ¿no? La película, ¿no? Así que el auto fantástico, el lobo del aire. Y después estaba el otro, la policía. ¿Cuál es la policía? Cobra. Chit. Chit. Ah, con Erika Estrada. Sí, sí. Sí, pero vos sos bastante veterano ya, ¿eh? Sí. Ah, salí a tejido otro. ¿Cuál? El otro que no me acuerdo. ¿Cuál es? Bonanza. ¿Bonanza? Sí. Sí, pero vos te fuiste allá al lejano este, más o menos. ¿Eso también te gustaba? Y ahora sé que no miraba más tele, ¿no te gusta nada de ahora? Sí. ¿Alguna serie de ahora? Sí, ahora me gusta eso cómico, ¿no? ¿Cómoico, no más? Sí. ¿Como cuál? ¿No te acordás? O película, no más. ¿No hay mucho cómico ahora? No, no hay. ¿No hay como... como lo del aire, eso, no hay? No. El auto fantástico estaba bueno, ¿eh? Sí, sí, estaba bueno. ¿Vos creías que estabas ahí adentro del auto, no? Sí, estaba adentro. ¡No! 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 Estaba bien la gente, no quería creer que el auto... ¿No quería creer? ¿Vos creías? Que parece que estaba adentro una persona, adentro del auto. Ah, andaba sin persona. Sí, andaba. Parecía que andaba con torremoto. Sí. ¿Viste que andaba por el agua también? Sí. ¿Por ahí querías volar también? Sí, querías volar también. Sí, hasta luego. Sí, y vos... tu hermano miraba el auto fantástico. Sí. ¿Y salís por ahí siempre por el centro o qué? Sí, siempre. ¿Siempre? ¿Salías a mirar por ahí? Sí. ¿Tienes perro, tenés...? Una perra que me dejó mi hermana. ¡Ay, qué zafada de eso! ¿Te dejó tu hermana la perra? Sí, porque yo no pude ver yo que ya se hizo grande. ¿Que ya se hizo grande, ya? ¿Te dejó? ¿Cómo se llama la perra? Laica. Laica, mirá. ¿Cómo la película, vos tenés una película? ¡Ah! Ah, tengo gato. Estoy enojado con él. ¿Te estás reventando? ¡Eh, gatita, pero gatita, tenés una gatita de... No, un gato. Ah. Un gato, no tengo. Yo creaba una gatita o una nenita que vos le llamabas. Dale. ¡No! ¡Eh, bala! ¿Le suele llamar? Sí, sí, le dicen gatita, le dicen la gata. ¿Gatita le dicen la nena? Sí, pues. ¿Le suele pegar un llamado hoy o no? No tengo teléfono. ¿No tienes teléfono? ¿Para qué echarle que ya el chico? ¿Para acá? ¿Y tele tenés? Sí, tengo, sí. ¿Teles sí? ¿Cable? Cable, sí. Ah, así que puede ver toda la serie. ¿Cómo es tu nombre? Simón. ¿Simón, el lincha de River? Sí. ¿Simón, el lincha de River? ¿Qué camiseta, eh? ¿Te gusta? ¿Tú bien? Bueno, Simón. ¿Te dejo? Sí. ¿Para otra película te llamó? Ah. Bueno. ¿Eh? Sí. ¿Continuará esto? Sí. Listo. Chao. 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 Mucha basura en esta fiesta de semana, ¿o no? Chao. 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 ¿Tiene semana largo? Entonces, ahora, no sé, a fin de semana largo, no sé, porque estaban los otros chicos. ¿Otro chicos? ¿Y usted, ¿a dónde estaban? ¿Dónde de comprar vino? ¿Estaba descansando? ¿Estaba descansando? ¿Estaba descansando? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No hay ni ganas, verdad. ¿Qué hizo? ¿Luego con su marido, con su...? No, él ya no tiene marido. ¿No tiene marido? Me casé y después me divorcié porque he visto que estaba con otro tipo arriba de mi mujer y otro tipo. ¡Ah! Qué horrible eso. ¡Horrible! Me divorcié porque he visto que estaba con otro tipo arriba de mi mujer y otro tipo. Entonces, cuenta de con quién estuvo. Esto es para indiscreción, ¿eh? Sí, sí. ¿Para qué? ¿Para intrusos? ¿Queremos saber dónde estuvo la señora? En mi casa. ¿En su casa nomás sola? Sí, estaba con mi hijo. Ah, ¿con su hijo? Claro. ¿Cocinó algo? Sí, sopa paraguaya. ¿Sopa paraguaya? Entonces, ¿la especialidad de la señora es sopa paraguaya? No, no es especialidad, pero... Pero bueno... Me entiendo. Le damos a conseguir un novio entonces que quiera comer sopa paraguaya. ¿Parece un bebé? ¡No! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿A mí me gusta la gorrita? ¡Ja, ja, ja! ¿Aquél se fue al Paraguay y me dijo? Sí, me fui de Paraguay. ¿Al Paraguay? ¿Uno que le entrevistamos recién? Plata y mujer es lo más joven. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, mejor sola. Mejor sola. Bueno, hasta luego señora. Chao. Chao. ¡Chepirito! ¿Vendiste algo hoy? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo van las ventas de...? No hay nada, mi gente. Está pobre, pobre el asunto. ¡Ja, ja, ja! Esto es para hombres. ¡Oh! Esto es para robar el banco o qué? ¿Viene a entrar en el banco disfrazado de papá Nelly a saltar al banco? Un mamadito ese. No es cara a hombres, pero los que están allá en garro. ¿En garro? Ah, eso. Se pone a la noche. ¿Está sabiendo él? No, lo que pasa es que es uno de ellos. ¿Crees que consume y vende? Sí. Este es uno de ellos. ¿Este es uno de ellos? Este es uno de ellos. ¡Aquí ven! Este es uno de ellos. Este es uno de ellos. ¿Se pone un vestido negro? ¡Epa! De noche, ¿sí? De noche y una... El día de pata y el día de noche de pata, ¿este? ¿Noche de pata? Sí, pataverón es de noche. ¿Pasta a verón? Del... Del sol de mayo. Del sol de mayo. ¿Ahí te entran todos? ¿Te mirás? ¿Ahí te entran todos? Sí, me encantan. ¿Te entran y le salen? No sé. Sí. ¿Cómo están por el aire? ¿La noche no está, amigo? ¿Será cierto eso? ¿Es cierto eso, no? No, no. ¿Qué pudo? ¿No? A ver, ponete la media y vea cómo te queda. Vale. Ahí ya vendemos al por mayor ya. No, no. Ahí está. ¿Qué entera le ponen una media? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Mira! ¡Qué vergüenza! ¿Se fue? No te quiere mucho parece Claro ¿Qué personaje te gusta de Calle Corrientes? Cualquiera, ¿no? Me hace pavar Me hace pavar Bueno, chao ¿Cómo va? Quiero firmar sonrisas Quiero que se rían De acá hasta las 4 y media De la tarde No, Raja de acá, chao A ver, ¿qué hora? Hasta las 4 y media Hasta las 5, de las 4 y media hasta las 5 No, Raja de acá, chao No, Raja de acá, chao A ver, digan ustedes No, Raja de acá, chao Ahí está, ¿ese te gustaba? Sí, sí, por macho ¿Ese también? Por macho ASP Ah, te felicito Te felicito ¿Todo eso le gusta? Sí ¿Quieres mandar saludos o qué? Ya de aquí A Seba ¿A Seba? ¿Tu novio o qué? Chipe No, Raja de acá No, Raja de acá No, Raja de acá No, Raja de acá A tu papá, a Seba A Calle Corrientes Que miren los chicos y las chicas Sí, yo le digo Así Gracias Bueno, listo Le estoy filmando su sonrisa ¿No? No, Raja de acá ¡Vamos chicas! ¡Donde la calle! ¡Uh, ah, ah, ah! ¡De la calle que vengo yo! ¡Oh, Oh! ¡De la calle! ¡Oh, ah! ¡De la calle que sale to! ¡Sale, todos de la calle! ¡uh, ah, ah! ¡De la calle que vengo yo! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando empezamos, nuestro nombre nos identificaba con una especialidad. Con el tiempo, hemos ido ampliando nuestros servicios y especialidades. Hoy, después de más de 30 años de servicios a la comunidad, nos seguimos identificando con nuestro nombre. No por una especialidad, sino porque cuando trabajamos, ponemos el corazón. Sanatorio Polivalente Cardiocentro SRL. ¡Trabajamos con el corazón! FM Salud, la primera radio del país dedicada 100% a la salud. FM Salud, 91.1 MHz, transmitiendo bienestar. Tenemos un plan integral de seguridad, que consiste en reequipar a la policía, incorporar tecnología y capacitar a nuestros recursos humanos. Se hizo la mayor compra de vehículos en la historia de corrientes. A través del GPS, tenemos la ubicación exacta de cada móvil en tiempo real. Todos los policías deben contar con título secundario completo. Los oficiales deben ir a la universidad. Además, somos una de las primeras provincias en poner en marcha el banco de huellas dactilares. 9-11 emergencias policiales. Si llamas al 911, vienen enseguida. Y ahora vos ves que los patrulleros pasan acá al rato y nos sentimos más protegidos. Ahora la seguridad es una prioridad. ¡Aquí va, comientes! ¡Aquí va, comientes! ¿Aquí le he despertadocito? Acá estamos, está descansando. ¿Está descansando? Anoche está de guardia. Ah, ¿en dónde? Sereno. ¿Eh? ¿En dónde? Está de sereno. Sí, vengo a laburar, yo siempre rompo el lomo. ¿Me está descuidando a mí? Ah, ¿él te cuidaba vos? Sí, me está descuidando. ¿Y le pagaba algo vos, no? ¿Le pagaba algo? ¿Le tiraba un paquete de arroz o algo? Le doy un poco de vino y no quiere tomar. Capaz que ya tomó mucho ya, estaba muy borrachín. Sí. ¿Qué se cuenta de nuevo? Sí, ¿cuántas de nuevo? Ahora me saqué una moto y me falta el carnet, eso puedo manejar. ¿Me falta el carnet, eso puedo manejar? Sí, ¿ya está nadando? Ah, ¿te falta una moto? ¿Te falta el carnet? Sí, no te trae. Porque si no, no te va a pasar el control de la colemia. Por eso no te va a pasar el carnet. Che, escúchame. David Yankee, correntino, ese que va a bailar ahí en Don Pedro. Le está jodiendo a toda la gente. ¿Le está jodiendo? Le quiere decirle, ¿plata o qué? Y salta, salta y le da plata, plata. ¿Qué suena la rumba buena? Acá hay muchas nenas, mira la escena. ¿Qué? Oh, eh, oh. Mano arriba, yo no voy a la venta. Oh, eh, oh. Ese está cobrando en dólares, mijo. Pero es el trajeo de la cabeza. Ah, ¿está trajeo de la cabeza? No, pero a mí me digo que le pagan ahí. No, es mentiroso. ¿En serio? No, la gente le da plata ahí porque le tiene lástima. Ah, ¿por lástima no? Sí, porque ese no es baile que hace él. Si queramos, está llorando. Ah, eh. No, hay que meterle porque si corriente es ciudad de las modas. Ah, 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 ah. ¿Es un payaso hoy? Ah, ¿un payaso? Ustedes le dicen que se va a ir en el circo. ¿En el circo? ¿Que se va a ir en el circo? Se fue del circo. Se va a ir en el circo hoy. Sí. Ah, enta. ¿Y qué ahora? ¿Qué ahora más tarde que hay? Alate. Bueno. ¿Qué más tarde a ver? Ah, ah. ¿Los pies se le ató? Y no va a ver nada más tarde. ¿No ve nada? Está cansado, sí. Parece que... ¿Ahí? Este duerme más que vos. igual que yo duerme porque tenes escondido tengo la comida para osito un diamante le metiste? pero así no te van a dar el carnet así no te van a dar el carnet de conductor si ya te van a dar no pero tengo que ir es mentiroso ¿en serio? ¿cuál va a dejar el carnet? esta es la comida para osito que hay ahí? arroz carne de pollo carne de pollo ¿quien te dio ese? compre osito come mejor que vos parece si pero come mejor que yo dale una orden si quieres comer arroz con pollo ¿arroz con pollo no? si alimento no quieres delicado no te hace mucho caso no no te hace caso esta con sueño esta con sueño vos crees en dios no? crees en dios ¿por supuesto? ¿en que más crees? ¿en que más crees? en dios y toda la virgen y todos los santos y santa catalina san cachetano ¿está en el peito? ¿es gachito gil? no no es santo pero es el aburracho ¿y quien más te gusta? ¿que más me gusta? las mujeres ¿y cuántas mujeres tenes? como 5 mujeres no es mentiroso ¿en serio? 5 mujeres 5 mujeres ¿y como haces para atenderlas todas? ¿y ellos quieren plata no? me saco mi tarjeta mi plata ¿quieren plata no? nada ¿en alguna seca? ya están por hacer un auto para el camón están por ahí a hacer pelotas ¿y estos juguetes quién es? ¿se fueron? ¿se escondió? ¿usted le cuida? ¿vos le cuidaba sobre seguridad de la juguetería? nooo nada que ver ¿le conocía nada que ver o no? si ¿a dónde está ese? está internado ¿por qué? ¿por qué está internado? sin locación ¿se lo conocí? sí pero vos le sacala como el que decía ¿cómo decía? ¿cómo decía? ¿eh? nada que ver ¿sale igual es? toquenme hoy toquenme hoy querido toqué ¿ah? quería toqué ¿está internado hace rato? ¿está internado eh? ahí no es loquero bueno hay que entrevistarles también oye quieren todos quieren decir nada que ver bueno nos vemos amigos bueno chao a su orden en el próximo programa te buscamos Bueno, que Dios te bendiga. Listo. Chau, chau. Chau,cito. Chau. 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 ¿Cómo está vos? ¿Todo bien? Tranquilo. ¿De dónde vienen? Sí, vengo a laburar. Yo siempre rompo el lomo. ¿Laburo? Vamos para el chasco. ¿Se van para el chasco? Sí. Están laburando nomás acá a la corriente. No somos de acá, pero no vamos a cobrar. Ahí. ¿Ya le dijeron que va a pagar el pago o se van a ir a probarse? Sí, hay una reunión ahí. Hay una reunión. Cuando hay reuniones significa que hay pago. Y loco. Hay una reunión, puede ser chicos, hasta acá llegamos. Qué horrible eso. ¿Horrible? Dejate de joder. Sí. ¿Eh? No, ahí sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo cobran? ¿Por día? ¿Por quincena? Por quincena. ¿Quincena? Todo legal. ¿Y esta noche si cobran, qué pasa? Coda. ¿Joda? ¿A dónde? Avisame, pues. Ah, boliche. ¿Qué boliche? ¿Vamos a ir de policía allá? ¿A Ribera? ¿A Ribera? ¿Directo de una? Directo, sin duda. ¿Con este o sin este? Con cualquiera, ¿no? ¿Con cualquiera? Sí. ¿Con cualquiera, ché? Bicho. ¿Y ahí qué haces? ¿Qué haces? Contame qué haces. ¿Traes a Ribera? ¿Qué haces? Lo primero es la bebida. ¿La bebida? ¿Qué te va a comprar? ¿Esto me trago? ¿Qué te va a comprar? Miro cómo está el mejor hororama con las mujeres. ¿Ahí está la bebida? ¿Te va la barra de qué le pedís? Un free-set. ¿Un free-set directo? ¿Te gusta o no? Sí, me encanta. ¿Se ve sin pensar? ¿Con ese le cheteamos? ¿Ah, le chetea con ese? ¿Le ponés en el balde o así nomás? No, sí, nada. Un vasito de lena. ¿Un free-set? Miro qué barro, ¿no? Sí. ¿Y ahí hay unos vasitos? ¿Para ahí solas más se prenden las mujeres? Ahí se prenden. Y si se prenden y te dicen, cómprame otro free-set. Le damos pelado, vamos a comprar todo. Y yo no me voy a tomar uno. ¿Y el domingo cuando te levantás, qué pasa? Te va a salir todo reventado. ¡No! ¿Qué va a salir todo reventado? ¡Ah! No, hay que recatarse. No, no sé qué, mentiroso. ¿En serio? ¿Hay que recatarse una plata? Hay que recatarse, pero vos querés hacer asado, que te quería la barra, que tomás free-set, querés tener mina, todo en un día. Todo, acá en una noche. ¿Los 15 días ahí liquidaste todo? No, te quedaste bien. ¿Te cheteaste bien? Te cheteé bien, me divertía como se ve. ¿Y le llevaste o no? Sí, pero yo mi gente. Voy a tomar una cerveza limpia. Ahí está. Y vos como, bueno, vos, o sea, que vos que, ¿te vas? Bueno, sí, ¿de qué barrio sos? ¿Tantas cervecitas? Bueno, subí para el colectivo, yo te filmo. Ah, ya se va. Se está agapando este. Me dejan solo. ¡Escuchame! ¡Avisame esta noche! Vamos a ir a chetear un rato. ¿Qué pasó? ¿Me miraba al espejo o qué? ¿Me miraba al espejo o qué? ¿Me miraba al espejo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!